Música Sé que nos dejamos al tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me vuelvo por volver. Y volver, 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 a tu casa otra vez. Y déjame hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y no vuelve chiquilla porque no quieres, y que ya quieres, te estoy esperando. Y dice así. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me vuelvo por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¡Gracias! ¡Gracias!